Eduardo Estrella está de grisita. Ese está como el cocodrilo con la sonrisa de oreja a oreja. Mejor que ese ni el que está robando. Dicho popular. Este señor, yo no sé con quién es que tiene el pacto. Será sin camisa, pero al parecer el movimiento, el partido, el grupúsculo de dominicanos por el cambio es tan grande y tiene tanta gente que el presidente le ha reservado, el presidente Luis Sabinader Corona, Luis Rodolfo, licenciado, le ha reservado toda una panoplia de puestos, alcaldías, senadurías, diputaciones. Y entre ellas tenemos la alcaldía de Jánico. De San José de las Matas, de Licey, Tamboril. Eso ha sido regalado a la gente de Eduardo Estrella. Y la gente de PRM, Lan Lan. Y siguen como Perico en la estaca. Recuerden que cuando vino el famoso cambio, como siempre digo, la reversa es un cambio, ¿verdad? Porque lo que hemos hecho es retroceder. Cuando vino el cambio, los compañeritos que se fajaron, la gente que se fajó a pujar por ese cambio, como es el caso de Carlos Benoit, le dieron una bofetada con eco y todo. Con eco y todo. Saludo, buenas tardes. Dígame usted, ¿quién me habla y desde dónde? Buenas tardes. Le habla Alberto de aquí, de Santiago. Adelante, amigo Alberto. Yo quiero saber con qué Eduardo Estrella cuenta aquí en Santiago. Porque es un señor que no le ha dado ni la hora. Nunca le ha dado una cajita a nadie. Nunca ha hecho nada absolutamente. Bueno, él cuenta con Juan, el chofer de él, que ese es su chofer igual de espalda. Un par de hijos, sobrinos. Ahí está lo que estamos hablando. Ahí está. Una persona que no cuenta, que no tiene carisma. Muy serio. Yo conozco a Eduardo porque estuve casado. Mi ex-suegro era primo de él. Muy serio. Pero con eso no se resuelve un pueblo ni un partido. Dígame usted, buenas tardes. ¿Quién me habla y desde dónde? Muy bueno, amigo. Le habla José de Canadá. José de Toronto, Canadá. Sí. ¿Cómo está usted, amigo? Por aquí estamos, amigo. Un poquito de yo. Un poquito. Estoy cayendo un tiriago nada más. Excelente. Mándenme un poco para acá de esa agua porque aquí estamos. Mire, uf. Faltándole el agua. Oiga, mi amigo. La gente allá tiene que coger cabeza. Si no cogen cabeza y la gente se pone de vendepatria ahí a votar por Eduardo Estrella. Un hombre que no ha hecho ni en Santiago, pues los santiagueros, este hombre es un traidor. Y si la gente va a votar por Eduardo Estrella, gloria a reyes. La gente ahí en Santiago son más malos. Todavía hay que dejarlo. Mire, esta gente hay que dejar los toques. Que se vayan todos por la corriente y se ajoven. José, he dicho muchas veces que mientras sigamos votando para sacar al que está, pero porque estamos votando, o por quien pretendemos votar, José, es malo. Pero queremos sacar al que está. No vamos para ningún lado. Mientras sigamos pensando que la política es un partido de pelota, Licea y Águila. Que no importan los jugadores, es que gane el partido. Pero, señores, usted tiene que analizar el rostro de los jugadores de pelota, quiénes son, quiénes son. No podemos estar votando por un partido que lleva violadores, ladrones, narcotraficantes, corruptos, violencia de género, violencia familiar. Y, José, lo que se ha demostrado que han metido la pata, solamente lo han separado. Siguen ganando su sueldo sin cartera. Oye, no es que sigan ganando su sueldo, es que lo sometan y lo aparten inmediatamente. Y si no es así que me desmientan. Miguel Gutiérrez, ¿dónde está? Senador, diputado, perdón. Diputado de Santiago, preso en Miami por narcotráfico. Y no lo han desvinculado. Bueno, entonces, José. Y la gente de la Vega y Niki López. Mire, mi amigo, ¿cómo usted se llama? Manuel Soto. Manuel Soto. Mire, lo que pasa es una cosa, que allá, lo que hay, y eso yo me he dado cuenta, que es una persecución política. Porque si, si de verdad Luis Abinader ya querido, y la misma Procuraduría, Miriam Germán, los mismos ladrones, saben, ah, que estos robaron el año pasado, pero si este robó, ah, no, este fue ahora mismo que robó, este está fresco este caso, ¿por qué no lo someten? Claro, como debe ser. Quieren venir a agarrar aquí, esto lo dejan así en el aire, Luis Abinader que es cómplice, mire, si allá había sido un país que se cumpliera y la gente ya se respetara, Luis Abinader se hubiera quitado del poder y había otro inquirino ahí, porque es Luis Abinader que es cómplice. Hubo, José, hubo un concejal de Washington D.C. que recibió 10 mil dólares para una campaña y esos 10 mil dólares estaban sin pagar impuestos y por esa, bueno, aquí una caballadita, allá es otra cosa, lo apartaron del partido. Fuap, después de vida, 10 mil dólares. Entonces, lo que usted dice es una realidad, ¿cómo es posible que el presidente se mezcló y son gente que están informadas? Eso no fue que le metieron un bobo, el presidente sabía quién era Mickey López y todo lo que había y qué hace que no lo han interpelado, qué hace en el gobierno, pero eso aquí difícil lo veamos.